Acá en el programa nos interesa también destacar cosas positivas. Tratamos de hacerlo en la medida de lo posible, como habría dicho el gran estadista. Pero hay algo que viene con el dedo para esta edición de día miércoles y es la lección que le dio un profesor chileno a sus alumnos a través de una prueba. Una imagen ampliamente conocida. Marcelo Serres es el nombre de este profesor del Instituto AIEP de Talca que en una de sus pruebas les agregó una última pregunta. Dijo que era bien especial, una pregunta distinta. Dice, pero la pregunta ahí la vemos. Dice, usted ha llegado a esta instancia de la carrera y por lo tanto sus conocimientos son muchos los que van directamente en beneficio de nuestros usuarios y su futuro profesional. Sin embargo, usted no puede olvidar la dimensión tanto físicas como psicológicas y espirituales del ser humano. Una nota es solo un número, no es un conocimiento. Una nota no define quién es usted y lo poco o mucho que sabe. Pero un saludo, una sonrisa y tu forma de ser sí te definen. Recuerda que un título no se sostiene con clavos en la pared. Se sostiene con respeto, con sabiduría, pero lo más importante, con humildad y humanidad. Mencione a tres señoras auxiliares del servicio de nuestra sede. Dos puntos cada una. Y abajo le pone, sorre profe, aprendí la lección. No se sabía ninguno. Y ahí él da una explicación del por qué se hace esto. Y es muy, que está ahí implícito la pregunta. No basta con saber si no tenés consideración por lo que hay alrededor de ti. Bueno, yo a propósito del TOC, yo tengo el ritual de subirme a un taxi con cualquier nombre. Con techo amarillo, que los trato de tomar en la calle o de repente a un cierto lugar donde hay que tú puedes llamar que te vengan a buscar. Yo le pregunto primero, hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Al tiro. La consideración. Ya. Que no se te va a caer una joya de la corona por hacer eso. Hice un trámite notarial y me tocó un caballero que yo pido en los taxis neveríes, que son fantásticos, baratísimos, seguro. Y yo le dije, ¿cómo se votó? Juan Carlos, doctora Cordero, me dijo. Ya me había reconocido. Y él me contó una cuestión que me sobrecogió. Doctora me dijo, ayer llevé a un caballero a un gran supermercado a hacer sus compras. Él vive solo y me dijo, disculpe, hacía un mes que no hablaba con un ser humano. Y nos matamos conversando de ir y de vuelta. Lo esperé y lo traje a su casa con las compras. Esta pregunta que hace este profesor de Talca, saludos grandes a los amigos de Talca, dejó a algunos alumnos molestos. Porque dijo, pero ¿cómo? Si no es lo que uno estaba estudiando. Otros reflexivos y uno que al menos respondió eso, profesor, aprendí la lección. Qué importante es eso, saber el nombre de la gente con la que tú compartes, con la que estás inmerso en lo mismo. Porque finalmente, más allá del trabajo, este mundo de estar inmerso en lo mismo, la consolidación por la otra persona es estar inmerso en lo mismo. Es entender que esa persona que va por ahí también ha estado luchando contra algo, contra alguien. Tiene sus cargas, sus taras, sus alegrías, sus tristezas. Y en vez de juzgar la buena primera, totalmente entender qué pasó con él. Bueno, ahí está la historia, no sé si la conté, pero de don Ángel Custodio Muñoz, un gran profesor de castellano. Papá, una compañera mía, donde a mí me operaron, estaba en tercer año de medicina, no tenía a dónde. Entonces la Jimena González me dijo, María Luisa, mi papá y mi mamá te invitan a pasar el postoperatorio a la casa. Y fue una maravilla porque él era cultísimo, era poeta. Pero él para aumentar sus ingresos hacía clases en la escuela militar, 1963. Y me cuenta, me dice yo, don Ángel Custodio, sí hago clases en el Instituto Nacional, y además en la escuela militar. A esos cabezas de cajón, mira lo que le dije yo, en 1963. Me dice, María Luisa, no sea prejuiciosa. Yo me preocupé porque nunca los había visto emocionarse. Entonces un día hice el siguiente experimento, a propósito del profesor Tetán. Llevé el libro de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, un premio Nobel Literal y Cultura Española, y leí la muerte de Platero. El burrito. Terminé, levanté mi cabeza, y había dos estudiantes en la escuela militar llorando. Y yo escribí un cuento, a propósito de eso que me contó el profesor González, que esos que lloraron en la clase de él nunca torturaron a nadie en la dictadura. Él los tocó. No hay que ser prejuiciosos. En un grupo de personas pueden haber más sensibilidad a la que uno cree. Pero hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. No hay que quedarse con eso. Hay que preguntarle cómo se llama... Por ejemplo, el que limpia los pasillos el psiquiátrico, el señor Moya. Claro. Nunca me voy a olvidar de él. El señor Moya. Porque además, ¿qué sería nosotros si alguien no haces eso? Yo al principio le caía mal. Entonces, yo lo escuchaba musitán. Ahí viene la doctora Guardero. Y un día le dije, señor Moya tiene algo contra mí. No, es que usted es pesada, doctora. Dice las cosas tan pesadas. Pero no muerdo, señor Moya. Íntimo en la vida. ¿Será que, sin necesidad de generalizar, pero será que el mundo de hoy nos hace más impersonales, donde tenemos cada vez más amigos, pero que no existen a través de redes sociales? Es que más impune a la relación virtual, po. Porque tú, si hablas con el señor Moya, te expone a que te diga, doctorcita, tengo que pagar la cuenta acá y no tengo plata. Entonces, tú temes qué va a significar abrir un flanco de relación con esa persona. Donde tenemos más contacto virtual que real. Claro.